¡Suscríbete! 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 Volvió a la batalla Buen trabajo Tu compañero se redespliega Bien hecho Tu compañero abandonó la zona Reduciremos tu tiempo de redespliegue Va una entrega de armamento hacia ti ¡Suscríbete! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Suscríbete! 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 de tu pelotón está fuera de la zona segura ¡Más! ¡Vamos! 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 Lleva a tu pelotón a la zona segura Nadie se queda atrás Liquidación finalizada, los precios están ajustando ¡Vamos! ¡Tenemos una caja de munición aquí! ¡Vamos! Objetivo principal completado ¡Vamos eliminado! ¡Vamos! 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 ¡Viviendo enemigo! ¡Que no estás en el área! ¡Vamos! 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 ¡Estamos agitando! ¡Yo! ¡Let's go up on this side, bro! ¡Listro, ¡Listro! ¡Listro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, right-hand side, right-hand side Entre los mejores cinco, llevemos la victoria a casa There's a 1-2-1, there's a 1-2-1 Blue shoe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sake of llo, no way Nice ¡Vilo,ilo,ilo! Nice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!